Bienvenidos a La Tertulia. La Tertulia de Educación Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México. Un servidor, Melchor Sánchez, coordinador de la CUAIEB en la UNAM y profesor de la Facultad de Medicina, les da la más cordial bienvenida. En esta ocasión vamos a dialogar sobre el tema de evaluación para el aprendizaje en educación universitaria, con algunos comentarios de sus implicaciones en la modalidad en línea. Para ello contamos con tres invitados. En primer lugar está Adrián Martínez González. Él es médico cirujano por la UNAM, doctor en salud pública y medicina preventiva por la Universidad Autónoma de Madrid. Es profesor de carrera, titularse de tiempo completo definitivo de la Facultad de Medicina de la UNAM. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Academia Nacional de Medicina, entre otros. Y actualmente es el director de evaluación educativa en nuestra institución. Bienvenido, Adrián. Muchas gracias por la invitación. Contamos también con María Elizabeth Morocho Quesada. Ella es economista por la Universidad Técnica Particular de Loja, Ecuador. Tiene tres máster en Gerencia de Proyectos para el Desarrollo de la Escuela Politécnica de Litoral en Ecuador, de evaluación en gestión y dirección de calidad educativa por la Universidad de Sevilla, España, y en educación a distancia por la misma UTPL en Ecuador. Actualmente es coordinadora de la Unidad de Evaluación Institucional de la UTPL y subdirectora del Instituto Latinoamericano y del Caribe de Calidad en Educación Superior a Distancia. Calet, ¿qué tal, María? Muchas gracias, Melchor. Muy bien. Y por último, a José Antonio Ibarra Rodríguez. Él es licenciado en Comunicación y Tecnología Educativa, maestro en Investigación Educativa por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Trabaja en líneas relacionadas con entornos virtuales de aprendizaje, aprendizaje mediado por tecnologías, y ha participado en muchas actividades relacionadas con las licenciaturas en modalidad virtual. Actualmente es jefe de diseño formacional en la Dirección de Formación Multimodal EUAM de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. ¿Qué tal, José? Muchas gracias, Melchor, por la invitación. Muy bien. Pues en este primer bloque comentaremos sobre qué es esto de evaluación para el aprendizaje y por qué es diferente de la evaluación tradicional que conocemos de evaluación del aprendizaje y por qué es importante difundir estos conceptos en las universidades. Hay muchos autores que dicen que evaluar es aprender, que evaluar es un intento de conocer a las personas y utilizamos para ello muchos instrumentos. Pues, Adrián, ¿qué nos podrías decir sobre estas primeras preguntas? Sí, muchas gracias por la invitación y nuevamente, pues, en relación con la pregunta, la evaluación del aprendizaje, podemos decir que se caracteriza por su enfoque en los resultados, en los resultados finales principalmente después de un proceso educativo, para comprobar en qué medida se lograron los aprendizajes esperados. Se emplea para otorgar una calificación al final de un programa o de un proceso educativo, generalmente sin posibilidad de realimentar a los estudiantes, lo que puede llegar a desmotivar a los mismos, ¿no? Mientras que la evaluación para el aprendizaje se realiza no al final, sino durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y lo que permite es poder realizar aquí, sí, la realimentación. ¿Qué quiero decir con la realimentación a los estudiantes? Decirles qué es lo que hacen bien, qué conocimientos tienen bien y qué conocimientos o habilidades tienen que perfeccionar. Esto es la principal diferencia, yo creo, en relación con la evaluación del aprendizaje versus la evaluación para el aprendizaje. En esta última, creo que también es muy importante la información que se comparte con los estudiantes, porque ella nos dice dónde están los estudiantes, a dónde tienen que dirigirse y cómo podemos ayudarles a lograr ese fin. En relación con la pregunta de por qué es importante difundir estos conceptos en las universidades, bueno, hay, podemos decir que dos razones. La primera prepandemia, podemos llamarle, porque la evaluación es un campo multi e interdisciplinario que en las últimas décadas ha tenido grandes avances y es muy complejo y sofisticado la investigación que se ha realizado en torno a ella. Y por lo mismo tenemos que prepararnos. La segunda razón que yo diría de por qué es importante que la universidad lo difunda, porque a partir de la primavera del año pasado, en la transpandemia actualmente, los docentes tuvimos que cambiar abruptamente de una modalidad presencial a una a distancia. Y aunque en un primer momento lo urgente era propiamente evaluar el aprendizaje con su respectiva entrega de calificaciones, se hizo patente la necesidad de evaluar para el aprendizaje, para apoyarlos en la mejora de su aprendizaje a distancia. Es de suma importancia para las universidades difundir estos conceptos para ir más allá de la mera calificación y acercarnos a nuestras alumnas y alumnos de manera virtual, porque son los profesionales del mañana y que cuentan con nosotros para facilitarles, para que exploten de la mejor manera posible todo su potencial. Gracias, Adrián. Mari, pues, ¿qué podrías agregar a lo que comentó Adrián? Totalmente de acuerdo con Adrián en sus impresiones sobre la evaluación del aprendizaje, considerada en forma inicial o tradicionalmente como ese concepto de medida, de rendimiento académico, de contenidos disciplinares. Recordemos que bajo esta visión se daba una vista examinadora y de control y también de restricción al aprendizaje de los estudiantes, tomándose como base específicamente el examen como una técnica principal para valorar ese trabajo de los estudiantes en un momento final de sus estudios. Algunos autores la vinculan también con una evaluación sumativa, que es importante enmarcar esta relación que la evaluación del aprendizaje se usa generalmente para resumir el proceso de aprendizaje al final de un periodo determinado, al final de un cuatrimestre, al final de un semestre, y por lo tanto, esa forma de evaluar está de manera generalmente estandarizada ciertos criterios de valoración. En relación a la evaluación para el aprendizaje, en su defecto, tiene un enfoque integrado más allá de una retroalimentación contigo. Efectivamente, en ese mismo enlace que comentaba Adrián, en dónde está el estudiante, hacia dónde va, y también cómo podemos retroalimentar de manera permanente al estudiante, pero también el docente se retroalimenta de esta enseñanza, tiene una relación más intrínseca con la teoría constructivista. Es importante reflexionar en dónde, en esta teoría, el estudiante es capaz de construir su propio conocimiento, llevándose, por lo tanto, a ser un protagonista en la construcción de sus elementos cognoscitivos, también bajo el tema actitudinal, y también de una visión para el aprendizaje a lo largo de la vida. Por lo tanto, esta evaluación formativa, también en el marco de poder traspasar y llevar a las universidades, es necesario enmarcarla para que puedan resaltar condiciones de calidad. El resultado esperado de un proceso educativo es el aprendizaje, y por lo tanto, debemos caracterizar siempre al cambio del estudiante, a esa transformación, y en el marco de una generación de personas que puedan tener una identificación de un nivel de conocimientos logrados durante el proceso de formación, y que también enmarquen una observación de comportamiento, de respuestas a un entorno establecido. En este entorno real que nos encontramos actualmente, el estudiante debería estar en esa capacidad de dar una respuesta a estas situaciones controladas bajo un enfoque de una formación y una evaluación continua. Gracias, Mari. José, pues te toca el final del bloque. ¿Qué opinas? ¿Qué agregarías? Mira, yo estoy completamente de acuerdo con las opiniones tanto del doctor Adrián, bueno, de Adrián como de Mari, y me parece que habría que analizar también un poco de dónde surge esta idea de la evaluación. En parte viene de esta necesidad de hacer más objetiva la evaluación del aprendizaje, ¿no? Y viene también de la idea de que el aprendizaje, o más bien el hecho educativo, se centra en la clase, ¿no? Es decir, viene de la idea de que el aprendizaje se da cuando alguien quiere enseñar. Pero eso es cerrado, ¿no? A mí me parece que el aprendizaje se da más bien cuando alguien quiere aprender. Y cambiar justamente esa idea y esa mentalidad implica cambiar de una evaluación del aprendizaje, es decir, yo profesor hablo, 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 y conforme hablo el otro aprende, y con el otro me refiero a los estudiantes, y entonces después puedo evaluar qué tanto aprendieron de lo que yo dije, ¿no? Cuando en realidad la evaluación debería estar centrada no en determinar cuánto de lo que yo dije pudiste captar, anotar, o puedes repetir, sino más bien cómo es que este proceso de identificar en qué fallaste, en qué acertaste, qué puedes mejorar, te ayuda a aprender. Entonces, en este sentido, cambiar un poquito la posición en la que nos ponemos como docentes, de los poseedores del conocimiento del centro del acto educativo, cambiarlo hacia que el estudiante es el centro del acto educativo. Y entonces podemos encontrar un conjunto de prácticas de evaluación que le permitan al estudiante aprender al tiempo que desarrollamos en conjunto todas las acciones de la educación. A mí me parece también que el hecho de pensar en una evaluación del aprendizaje, como tradicionalmente se piensa, es pensar bajo la idea de castigar el error. Y en realidad, cuando hablamos de la evaluación para el aprendizaje, estamos hablando de no castigar el error, sino al contrario, aprovechar el error justamente para identificar que existe y poder mejorarlo, superarlo y solventarlo. ¿Cómo solventarlo? Bueno, pues a través de los cambios en nuestra forma de hacer las cosas como profesores, como docentes. Entonces, es de suma importancia cambiar justamente todos estos conceptos de la evaluación del aprendizaje. Es una evaluación para el aprendizaje, como lo comentaban tanto Adrián y Mari, justamente para que nuestros docentes preparen a profesionales que hayan aprendido de sus errores, que sean capaces de autoevaluarse, de coevaluar a los compañeros y que vean a la evaluación no como un proceso tortuoso de algo que tendrán que superar, sino más bien como una oportunidad para ir mejorando en cada ocasión. Entonces, en ese sentido, me parece completamente acertadas las ideas. Y bueno, en parte, pues tendremos que cambiar como docentes nuestra mentalidad, ¿no? Poner al estudiante en el centro más que a nosotros mismos. Sí, se dice fácil, ¿verdad? Cambiar la narrativa de las cosas siempre es complejísimo. Y existe esta percepción social del estudiantado, incluso mucha parte del profesorado, de que evaluar es calificar. Y en el mundo moderno hay esta también, pues, leyenda urbana de que la evaluación per se es punitiva. Hay gente que quiere ya dejar de usar la palabra evaluación, ¿no? Comentaremos más sobre estos puntos en los siguientes bloques. Muchas gracias por sus comentarios. A continuación, pasaremos a escuchar a una docente sobre cómo utiliza la evaluación para promover el aprendizaje de sus estudiantes. Cuando se habla de evaluación, mi atención se centra en la aplicación de sus tres tiempos. Y esto lo considero porque cumplen una parte importante, muy importante en la formación y en el desempeño de nuestras y nuestros estudiantes dentro de las asignaturas, ya que nos permiten reconocer diferentes indicadores que inclusive nos llevan a analizar la forma en que estamos llevando la clase. Por ejemplo, en la carrera de cirujano dentista y al trabajar con los últimos dos años de la misma, al inicio del año preparo actividades como cuestionarios o ensayos que me permiten identificar el nivel de conocimiento con el que están llegando y con base en ello selecciono el contenido que de manera mediata debo abordar porque puede ser un conocimiento nuevo o a veces necesitaré retomar alguno previo. Sobre todo en esta modalidad en línea. Con respecto a la evaluación formativa y pienso la de más presencia, les dejo en cada actividad, ya sea sincrónica o asincrónica, su retroalimentación porque, como lo han mencionado distintas y distintos autores, esto es lo que les permite saber lo que deben atender. Y si no es así, es decir, que van bien, motivarles a continuar por el mismo camino. Digo, en este tiempo donde las actividades se han modificado, me propongo siempre hacerme presente en esos pequeños espacios para darles acompañamiento y guía en actividades que por el enfoque de la carrera deberían ser prácticos. Pienso que hoy deben apropiarse del conocimiento en las letras, técnicas, teorías y demás para que en el momento en que se pueda lo apliquen en los espacios clínicos, incluso dentro de mi planeación. Por ejemplo, tengo el establecimiento de diversos instrumentos, pero también las opciones de irlos modificando conforme va el grupo. Hoy por hoy busco, por ejemplo, evaluarles también con lo que tengan al alcance porque existe cierta parte de la comunidad estudiantil que no tiene acceso a los materiales que pueden permitirle desarrollar habilidades para la actividad práctica, como son tipodontos o modelos figurados que reproducen estructuras como la boca o los dientes. Entonces, lo modifico por un ensayo, la elaboración de un video o incluso hasta dibujos. Siempre que él o el estudiante lo puedan reproducir, será evaluado o mejor dicho analizado para identificar el área de oportunidad en sus propias fortalezas. Finalmente, analizo los resultados y les doy a conocer no solo el número, sino la apreciación del desempeño que tuvieron para futuros cursos. Depende, el porcentaje de la apreciación que le puedo dar a la evaluación final va a depender de la característica del mismo contenido. Es decir, si el criterio implica conocer, desarrollar, va a depender en gran medida que puedan desarrollar esa habilidad y el otro porcentaje será con base al contenido temático. Yo lo dirijo mucho a la necesidad o al criterio del contenido que está trabajando en su momento. Estamos en la tertulia de Educación Universitaria de la UNAM platicando sobre evaluación para el aprendizaje. Quisiera puntualizar la importancia de estas pequeñas preposiciones, el cambiar la preposición de el aprendizaje. Por la preposición para el aprendizaje le da un significado muy diferente a lo que se hace. Y decían varios autores, uno de ellos, Derek Ramfrey de Australia, si deseamos descubrir la verdad de un sistema educativo, nada más hay que asomarse a ver cuáles son sus procedimientos de evaluación. Entonces, esto es muy, muy importante. ¿Cómo transformar la perspectiva tradicional de evaluación como exámenes, como calificaciones para que la sociedad, los estudiantes lo visualicen con este enfoque que se plantea aquí a un modelo más amplio, que sea para propiciar el aprendizaje de los estudiantes y cómo enfrentarlo en la evaluación a distancia que vivimos en la pandemia, María? Es importante resaltar qué es el concepto mismo del proceso educativo en el marco de la evaluación del aprendizaje. Y en este sentido, pues analizar que todo proceso de aprendizaje va a permitir un cambio permanente en el conocimiento y también en la conducta de las personas. Autores como Work en el 2006 nos mencionaban ya estos elementos en donde la evaluación intenta medir ese cambio con la identificación propiamente del nivel de conocimientos logrados durante el proceso educativo. Y en este sentido, es necesario entonces marcar esa transformación de esa perspectiva de una evaluación punitiva a través de un examen escrito, en su mayoría en la modalidad tradicional, pero también en un marco de una evaluación en línea que se puede realizar a una evaluación para el aprendizaje, en donde esa transformación de la evaluación debe ir de la mano con los cambios de los procesos formativos. Y en este entorno de este cambio, es necesario entonces desarrollar nuevos procesos de evaluación que estén acordes a estas nuevas metodologías activas, en donde el aprender para aprender y aprender a lo largo de la vida nos lleva a pasar de este paradigma tradicional. Y en este sentido, el alumno también va a pasar a ser un protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje y también asumir una responsabilidad en el proceso de la evaluación, en donde el acompañamiento del profesor y esa retroalimentación debe ser permanente y también basados en esos nuevos entornos de esta educación continua y también en la evaluación continua, nos permita establecer nuevas formas de aprendizaje y evaluación compartido y en donde el profesor va a ser esa guía y ese acompañante hacia el estudiante. La flexibilidad, la eficacia, la pertinencia, la forma de construir el conocimiento tiene que permitir entonces de esta manera desarrollar al individuo dentro de todas sus capacidades, marcando su auto-evaluación, la co-evaluación y la hetero-evaluación que permite desarrollar también un enfoque de comparación entre un inicio, un avance y un final de su proceso educativo y trasladar cada una de estas metodologías activas también hacia la educación a distancia apoyada en el entorno virtual y también en las tecnologías emergentes. Gracias, María. Pues, ¿cómo ves el reto, José? Lo veo algo complicado, es decir, es como la pregunta de los 64.000, ¿no? O sea, ¿cómo transformar la perspectiva tradicional de la evaluación? Pues, me parece que lo primero que tendríamos que cambiar es las creencias de las personas que participamos en el acto educativo, ¿no? Es decir, cambiar el hecho de que tanto docentes como estudiantes crean que la calificación o la nota es lo que importa. Porque muchas veces, aunque los estudiantes sepan que van a aprender y los profesores sepan que su misión es ayudar a aprender a los estudiantes, es el propio sistema y las propias formas de trabajo las que le dan una importancia muy grande a la calificación final, ¿no? Es decir, tenemos estudiantes de 10, estudiantes de 9, estudiantes de 6, estudiantes que reprueban, los reprobados, que tienen ese estigma, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo primero que se tendría que cambiar, pienso yo, tiene que ser esta idea de que la calificación es lo importante porque también nos lleva a otro proceso, ¿no? El proceso de los estudiantes, bueno, los profesores que ponen la calificación como un peldaño más que superar, un obstáculo que superar, y los estudiantes que buscan cualquier forma para superarlo, ¿no? Es decir, incluida la trampa, incluida la falta de honestidad. ¿Por qué? Porque lo más importante es la calificación. Entonces, si nosotros dejamos de lado esta idea de que lo importante es la calificación y ponemos como eje, rector, que el aprendizaje es lo que importa, pues entonces vamos a tener otras formas de observar la evaluación, ¿no? Y podemos integrar a procesos educativos tanto presenciales como a distancia, actividades que tengan procesos de co-evaluación, de evaluación entre pares, ¿no? O de auto-evaluación como forma del propio estudiante de identificar en qué ha fallado, qué necesita, ¿no? En este proceso, por ejemplo, los instrumentos de evaluación de las actividades de aprendizaje son importantísimos, no solo para el docente, es decir, no para el docente para colocar una calificación, sino para el estudiante, para saber qué le están solicitando, o sea, dónde tendría que llegar y que él mismo pueda verificar a dónde ha llegado y qué es lo que necesita. Me parece que la formación es un proceso importantísimo, tanto de docentes como de estudiantes en este proceso. También me parece que transitar a modelos de diseño instruccional y a formación de los diseñadores instruccionales que hacen el trabajo en educación a distancia a integrar justamente estas otras formas de evaluación, ¿no? Desde la diagnóstica, la co-evaluación, la auto-evaluación y, pues, formar a los asesores en línea y, bueno, en general, a todos los docentes para dar justamente esta retroalimentación, ¿no? Gracias, José. Adrián. Sí, bueno, siempre hablar de cambios tanto en la forma de enseñar como de aprender y de evaluar es difícil. Son palabras que, efectivamente, como decías, Melchor, se dicen fácil, pero llevarlos a la práctica es un camino largo, a veces largo y de mucho tiempo. Pero es importante esta transformación. Yo podría añadir a lo que han dicho Mari y Josué que una forma para transitar de una perspectiva tradicional a un modelo más constructivista debemos ampliar los instrumentos de evaluación que utilizamos. Para ello, debemos ir más allá de estos instrumentos que tienen resultados más numéricos o cuantitativos, como son los exámenes de opción múltiple, para dirigirnos hacia la selección de instrumentos con resultados más cualitativos, como puede ser el ensayo, el ecoe o la simulación. Es decir, necesitamos una combinación de instrumentos y estrategias para realizar una evaluación integral de los estudiantes quienes merecen ser bien evaluados. ¿Y cómo mejorarlo? ¿Cómo hacer esta evaluación de él y para el aprendizaje a distancia de una manera mejor? Bueno, pues yo diría que promover buenas prácticas de evaluación. ¿A qué me refiero? Son las mismas que las buenas prácticas que se utilizan a nivel presencial o a distancia y consisten en que los resultados de los instrumentos que utilicemos pues tengan, cuenten con diferentes evidencias de validez y que tenga un impacto positivo en los estudiantes más que coercitivo, que ofrezcan información para la reflexión, una evaluación apropiada, positiva y no represora. De forma más concreta a nivel de los espacios educativos, en el aula, en el laboratorio, en distintos espacios, mejorando la alineación entre la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación. Del mismo modo que realizamos cambios en la forma de enseñar a distancia, debemos también observar cambios en la forma de evaluar y de esta manera hacer evaluaciones más congruentes con el currículum sobre el proceso educativo. Y creo yo que solo así podremos obtener resultados más útiles para la toma de decisiones en la mejora del proceso educativo. Gracias, Adrián. Pues es que desde ahorita estaba haciendo memoria, yo hice la primaria en los sesentas y recuerdo claramente que los profesores y profesoras me decían hay que estudiar para aprender, no para los exámenes. Secundaria, bachillerato, escuela de medicina, especialidad, posgrados. Como estudiantes tenemos la vista muy clara en la meta. Y siempre preguntamos, ¿esto cuenta para la calificación? Entonces, reitero, los profesores estamos, como dicen, entre una piedra y un lugar duro, porque las instituciones universitarias nos exigen una calificación porque forma parte de nuestro sistema educativo y es inevitable transmitir este mensaje con una serie de señales a los estudiantes que captan de inmediato. Entonces, el reto no es sencillo, como decíamos, y yo creo que la pandemia debe de motivarnos ahora sí a ponernos las pilas en todo lo que tiene que ver con la educación, incluyendo la evaluación para el aprendizaje. Les agradezco sus comentarios. A continuación vamos a pasar a una pausa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estamos en la tertulia de educación universitaria platicando sobre evaluación para el aprendizaje. Muchos autores dicen que evaluación y educación, enseñanza, currículo, son múltiples facetas del mismo elemento que al final del día queremos lograr en el proceso educativo en educación superior. La pandemia afectó completamente todos estos procesos y creo que es una oportunidad de darle la vuelta a la página y avanzar en términos de hacer mejor evaluación para el aprendizaje. Pues, ¿cómo ven para mejorar la situación en la pandemia? ¿Qué podemos hacer como docentes? ¿Y qué pueden hacer nuestras instituciones educativas para apoyarnos en este sentido? Es una pregunta muy interesante y bueno que me han hecho en múltiples ocasiones a lo largo de todo este proceso pandémico y lo que yo normalmente recomiendo son varias cosas. La primera es que no nos centremos en nuestra tarea de enseñanza, sino en la actividad del estudiante. O sea, me parece que ese es el primer proceso para hacer el cambio. No es qué tanto de lo que yo diga el estudiante puede repetir, sino más bien qué necesita el estudiante para aprender. Entonces, cuando yo centro mi quehacer como docente en qué necesita el estudiante para poder aprender, cambio la forma en la que voy a trabajar, en la que él va a trabajar y por ende, pues la forma en la que voy a evaluar. Me parece también que es importante no excedernos en la cantidad de trabajo que debe realizar el estudiante. A veces pareciera que entre más trabajo hagas o entre más difícil se la pongas, más aprende. Pero en realidad, más bien entre mejor diseñes tus actividades, mejor coloques al estudiante en situación y le proveas de herramientas adecuadas, tanto de información como de retos para su aprendizaje y de evaluación, incorporando como siempre la auto-evaluación, la co-evaluación, si en algunos momentos la auto-evaluación para que tú puedas decirle qué está bien, qué está mal, qué necesita mejorar. Me parece que involucrando todos esos elementos podemos cambiar bastante. La otra cosa que es importante es nuevamente no ser punitivos en el proceso de evaluación, es decir, encontrar que el error puede ser una ventana de oportunidad para explicar, para retomar un punto, para poner en claro alguna situación. La evaluación, por ejemplo, cuando tú haces una co-evaluación o les ayudas a hacer una auto-evaluación o tú haces evaluación de los trabajos de los estudiantes, puedes identificar cuáles son los puntos en los que la mayoría de ellos fallan. Entonces, en lugar de centrar tu clase en hablar mucho, centra tu clase en poder explicar las cosas que ya identificaste que todos fallaron. ¿Por qué? Pues justamente ahí es en donde la evaluación te permite identificar y cambiar y cambiar la forma en la que ves, ¿no? Y sobre todo, pues no solicitar cosas que no se van a evaluar. Y con evaluar nuevamente no nos referimos a poner una calificación, sino a poder decirle al estudiante qué necesita mejorar, qué necesita cambiar y que le ayude justamente a su proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces, me parece que tal vez por ahí sea una de las múltiples vías que tenemos para trabajar en esta pandemia. Gracias. Adrián. Sí. Efectivamente, respecto a lo que comenta Josué de las actividades que realiza, que realizamos en el proceso educativo, centrarnos en el aprendizaje de los estudiantes es fundamental. Yo agregaría que para aplicar la evaluación para el aprendizaje en el contexto que estamos viviendo de esta pandemia, pues yo me referiría a que una de las estrategias importantísimas que podemos utilizar y evaluar para el aprendizaje es la realimentación efectiva, ¿sí? Es decir, decirle a los estudiantes qué conocimientos tienen de manera respetuosa, objetiva, oportuna, con propósitos muy claros de esa realimentación que permita reflexionar sobre las oportunidades de desarrollo no solo profesional, no solo de conocimientos, de habilidades, de actitudes, sino incluso de desarrollo personal, porque estamos hablando de personas, estudiantes en formación. En un contexto a distancia o en una modalidad mixta, realizar esta actividad tiene la ventaja de presentarse en diferentes medios síncronos como en una videoconferencia o asíncronos como el correo electrónico. Es bueno identificar cuál es el mejor medio para nuestros estudiantes en particular, ya que si son muchos tendríamos que pensar en una realimentación grupal síncrona, por ejemplo, como decía Josué. Ahora bien, ¿cómo pueden las universidades ayudar al profesorado a mejorar estas habilidades en evaluación para el aprendizaje? Tenemos que fomentar una cultura de la evaluación principalmente formativa, con énfasis en el éxito y no en el fracaso escolar, pero es un trabajo universitario conjunto, es decir, estudiantes, profesores, autoridades y las propias instituciones universitarias, eso sí, comprometidas, convencidas de que la evaluación para el aprendizaje es un motor para potenciarlo y no para etiquetar o clasificar a estudiantes exclusivamente, como por ejemplo también utilizarse como un recurso de control y castigo. Gracias, Adrián. ¿Qué agregarías, Mari? Creo que ha sido como la más difícil del entorno de pandemia. Los profesores tuvieron que adaptarse a una forma de desarrollar sus contenidos en una modalidad híbrida, una modalidad distancia, pero más aún también determinar formas de evaluación diferentes. Y ya luego de un año de pandemia y más de seis o siete meses que llevamos también en el marco de efectuar toda la transición de esta nueva modalidad híbrida, tendremos que tomar en cuenta también ese diagnóstico de nuestros estudiantes. ¿Con qué condiciones terminaron la formación? Estamos ya empezando en cada uno de nuestros países un nuevo ciclo académico y ya se terminó prácticamente todo un periodo de formación de nuestros estudiantes en un entorno de pandemia. ¿Cuál es esa situación? ¿Cuál es ese nivel de conocimientos con el que vienen a las clases? ¿Cuál es esa evaluación diagnóstica también que debemos efectuarla? Por lo tanto, debemos tomar en cuenta esta realidad que tienen los estudiantes en el momento de llegar a un nuevo nivel ya de estudios. Pero sin embargo, no podemos descuidar esa evaluación formativa en donde esa evaluación para el aprendizaje nos permita compartir procesos de enseñanza y también de evaluación paralelamente en un entorno que nos permita determinar cuáles son esas habilidades y esos conocimientos y también logros de nuestros estudiantes. Pero debemos también en este nuevo entorno establecer cuáles son las condiciones propias que nos van a permitir establecer nuevas formas de evaluación. Tenemos una limitante a nivel latinoamericano y centroamericano muy fuerte con el tema de la conectividad y por lo tanto ha sido un reto importantísimo para los profesores determinar también estos procesos de evaluación nuevo. Por lo tanto, la forma de evaluación en un estado sincrónico ha sido muy limitante en el proceso de evaluación permanente a lo largo de la pandemia. Por lo tanto, el desarrollar esta nueva forma de evaluación asíncrona va a permitir también que en el entorno de pandemia podamos utilizar una evaluación de pares entre compañeros en donde la formación propia de los pares permanentes permitan la retroalimentación de ese avance o de trabajos grupales, de foros, de chats, de blogs, de wikis que puedan permitir también el avance de esa evaluación. Pero sin lugar a duda también la evaluación síncrona a través de varios niveles que se han venido efectuando ya en el entorno de pandemia como el debate, aquellos juegos o concursos en línea que han permitido desarrollar habilidades diferentes en profesores también y también en los estudiantes deben seguirse mejorando y también enfatizando hacia un proceso de aprendizaje y también de evaluación permanente. Gracias, Mari. Sí, efectivamente esta evaluación para el aprendizaje pues es algo que en lugar de hacerse al final debe hacerse a lo largo de todo el proceso y el profesor y profesor están en la situación ideal para acompañar a los estudiantes que pueden seguirlos conociendo. Un profesor o profesora es el mejor instrumento para identificar muchas de estas cosas. El énfasis de las últimas décadas en exámenes estandarizados, de alto impacto, masivos, que tienen su lugar en algunos contextos, pero no promueven ese aprendizaje profundo, significativo, aplicativo que queremos que ocurra en nuestros planes y programas de estudio, que además nuestros currículos tienen fecha de inicio, fecha de final, una serie de contenidos que están puestos ahí y reitero, el profesor está en esta tensión de que ahora, además de lo que vivimos en la pandemia, tiene que enseñar, propiciar el aprendizaje de los estudiantes y de alguna manera documentar con diferentes fuentes de información, con ese muestreo que hace a lo largo del proceso educativo, para asignar el requerimiento institucional de grados y de calificaciones, etcétera, porque la sociedad nos sigue exigiendo que las personas que egresan de las universidades tengan un nivel de conocimientos, habilidades, destrezas y competencias que no sean un peligro para la sociedad. Y eso implica necesariamente evaluación, entonces es todo un reto. A continuación vamos a escuchar a un especialista sobre cuál es el futuro de este asunto de la evaluación para el aprendizaje. Todos los docentes, presenciales o a distancia, realizan evaluación del aprendizaje de sus alumnos como parte fundamental de sus actividades. Les aplican un sinfín de instrumentos y al final obtienen una calificación. Pero hacer una evaluación del aprendizaje sistemática, reflexiva, cuyos resultados permitan hacer inferencias válidas sobre el grado de aprendizaje de los alumnos, consiste en sí mismo un reto. Y eso estoy hablando del presente y de cómo se han estado realizando las cosas. Al hacer una evaluación del aprendizaje formal, requiere habilidades que es necesario aprender y desarrollar. Demanda de una planeación minuciosa, claridad en lo que se desea valorar y en su propósito, y ni hablar de la selección adecuada de los instrumentos de medición. El presente nos exige de ya realizar evaluaciones del aprendizaje más efectivas. Ahora, los procesos de evaluación en general dentro de las instituciones educativas en todos los niveles han sufrido transformaciones en su contexto a partir de la propagación del COVID-19. Por eso, hoy más que nunca, es necesario transitar de una evaluación del aprendizaje hacia una evaluación para el aprendizaje, ya que ésta reconoce los aspectos de calificación y acreditación como necesarios, pero no como los elementos centrales. No es suficiente decirle solamente al alumno cuánto sacó en una escala, por ejemplo, del 1 al 10. Tienes un 6, así pasaste, tienes un 10, eres excelente. No es suficiente eso. El día de hoy es necesario también decirle cuáles son sus aciertos y ventanas de oportunidad, es decir, hacer evaluación para el aprendizaje, así como orientarlo para que pueda mejorar durante el desarrollo del curso cuando todavía hay algo que hacer, no al final cuando ya es demasiado tarde. Para mí, una de las mejores características de la evaluación para el aprendizaje radica justo en esa posibilidad de acercarnos al alumno en su trabajo y en su quehacer dentro de la clase, porque cuando el alumno identifica en qué puede mejorar y cómo hacerlo, se motiva y se vuelve un poquito más independiente en la autogestión de su propio conocimiento. En este tiempo de educación a distancia, lo ideal sería diversificar la manera de evaluar el aprendizaje y ejercer más la evaluación para el aprendizaje, porque es necesario conocer en mayor medida el contexto que están viviendo nuestros alumnos y cómo impacta en sus procesos de aprendizaje. Este impulso que está cobrando la evaluación para el aprendizaje considero justo que es el hilo conductor hacia el futuro y aunque hablar de él es un tema complicado por los cambios vertiginosos que vivimos, productos del desarrollo tecnológico y ahora pues con las complicaciones sanitarias a nivel mundial, encuentro una constante que hará que la evaluación para el aprendizaje sea aún más fuerte y es la siguiente. Dependemos de nuestra capacidad de aprender para cambiar, para transformarnos como seres humanos y mejorar nuestro futuro, por lo que necesitamos de la evaluación del aprendizaje para medir el grado en que se está llevando a cabo y de la evaluación para el aprendizaje con el fin de promover la reflexión sobre el proceso en todo momento y no perder el norte entre tanta crisis. Vamos hacia un desarrollo mayor en la evaluación para el aprendizaje porque es justo la que nos va a permitir mantener el enfoque centrado en el grado de avance de los estudiantes y nos mantendrá en un proceso continuo para la búsqueda de mejoras de los distintos aspectos educativos. Por último, es necesario realizar evaluaciones del aprendizaje más rigurosas y trascender la simple calificación hacia el sentido formativo que nos da la evaluación para el aprendizaje. Estamos en la tertulia de educación universitaria de la UNAM platicando sobre evaluación para el aprendizaje. Es todo un reto, como ya lo hemos comentado, la pandemia continúa y sus efectos se seguirán sintiendo por décadas en todas las esferas de nuestras vidas y yo espero sinceramente que en el proceso educativo, como decimos en México, nos caiga el 20 y mejoremos porque antes de la pandemia no estábamos tan bien en estos aspectos. Entonces, les pediría, Mari, algunas reflexiones finales, recomendaciones para la audiencia sobre el tema. Muchas gracias, Melchor. Sin lugar a duda, todo este desarrollo de esta tertulia ha permitido analizar varios enfoques desde cada una de la visión de los expertos que estamos en esta tarde comentando. Pero hay un reto muy importante también desde un enfoque mayor que es el tema de la política pública en donde tiene que enfatizarse un análisis importante apoyando hacia este desarrollo de lo que es una nueva modalidad de estudios y también una nueva forma de llevar a cabo procesos de evaluación. Hay una tarea pendiente para todos nuestros países en este entorno para poder adecuar estas normas, reglamentos o políticas para el desarrollo de esta nueva forma de enseñar, de esta nueva forma de evaluar, en donde la evaluación para el aprendizaje ya estaba intrínseca dentro de nuestros sistemas educativos, pero tiene también que regularizarse y apoyar para que los sistemas educativos sean de calidad. Recordemos que el proceso de evaluación de los aprendizajes como una condición también como vista de los resultados o logros de nuestros estudiantes permiten llevar a procesos de acreditación de nuestras instituciones, de nuestros programas, pero también de nuestros estudiantes y por lo tanto los resultados en la sociedad son nuestros estudiantes y permiten enmarcar efectivamente cuál ha sido este reto de la pandemia. Sin lugar a duda los exámenes de Estado de nuestros países, de las agencias de acreditación, de nuestras propias universidades van a marcar un antes y un después de la pandemia, pero tenemos el reto como instituciones también de educación superior marcar que nuestros estudiantes durante el periodo de pandemia y pospandemia puedan responder a las necesidades locales, regionales, nuevas y también con un entorno de innovación. Y ahí está el reto para este proceso de evaluación para el aprendizaje, en donde también se tienen que insertar e ir de la mano los procesos de formación con los procesos de evaluación del aprendizaje. Así es, Mari. Muchísimas gracias, Josué. Me parece efectivamente, como dice Mari, bueno, como ya hemos reflexionado, es un reto bastante grande cambiar la forma en la que vemos la evaluación. Me parece que parte de los puntos centrales tienen que ver con algo que también ya comentaban en su momento Mari y Adrián, de una evaluación oportuna y de calidad. O sea, cambiar esta idea oportuna en el sentido de que llegue cuando tiene que llegar. También que no sea punitiva, ¿no? Que no busque desacreditar al estudiante o penalizar su error, sino más bien busque ayudarle en este proceso. Y evidentemente, como ya lo mencionaban en el Sonde Experto y tú lo mencionabas, ¿no? El mismo sistema en algún momento requiere la evaluación, unas evaluaciones finales y sumativas. No es que se esté en contra de ellas, sino que más bien lo que se procura buscar es que no sea la única forma de evaluar, ¿no? Es decir, que existan estas evaluaciones iniciales o diagnósticas, procesuales y finales, ¿no? Que sí existe la sumativa, pero también la formativa. Y que existen también las evaluaciones por agentes, es decir, no solo la heteroevaluación, es decir, la evaluación del docente hacia el estudiante, sino las opciones de la coevaluación y de la autoevaluación como parte del proceso de aprendizaje del estudiante. Me parece que también hay muchas creencias, tanto de profesores como de estudiantes, que necesitamos cambiar. Y de los actores educativos, ya lo decía con gran acierto, Mari, no hay que cambiar la política pública, hay que cambiar la forma en la que vemos la evaluación, la forma en la que se piensa la evaluación desde la gestión, para poder dar un ejemplo y tener una visión mucho más amplia, mucho más holística, mucho más integral a lo largo de los procesos, bueno, pues para acompañar a los estudiantes y que al final serán, ya lo mencionaban todos, ¿no? Lo mencionabas tú, lo mencionaba Adrián, Mari, no son los futuros profesionales que van a resolver problemas. Cuando ellos egresen de las universidades, no van a contestar cuestionarios o exámenes, van a resolver problemas de la vida cotidiana. Y la evaluación debe ser una de las herramientas que utilicen para resolver esos problemas de la vida cotidiana, para proponer proyectos. Entonces, sí, es un reto muy grande cambiar las creencias que tenemos, pero pues hay que trabajar en ello. Así es, muchas gracias, José. Y para resolver problemas de la vida real, tenemos acceso a las fuentes de información, versus los escenarios artificiales controlados de responder exámenes estandarizados. Entonces, es todo un tema. Adrián, ¿algunos comentarios finales? Sí, con mucho gusto. Pues yo les diría a las maestras, los maestros, que la evaluación del y para el aprendizaje es una herramienta para fortalecerlos, tanto los elementos cognoscitivos como las habilidades, las actitudes e incluso de desarrollo humano. Pero no solamente eso, sino que también derivado de los resultados de esas evaluaciones, van a impactar en nuestra enseñanza. Es una oportunidad también para mejorar nuestra docencia. Y, como decía Mari, también esos resultados nos pueden servir para mejorar nuestros programas académicos. Esto no lo dijo ella, sino que más allá de los programas académicos, también las políticas públicas, que son fundamentales. Toda comunidad académica que quiera mejorar sistemáticamente, metódicamente, el aprendizaje. No solo, como ya hemos visto, de los estudiantes, sino también de los profesores. Sabiendo, además, por qué mejoraron esos aprendizajes, requiere utilizar la evaluación. Es decir, la evaluación ha llegado a nuestro país desde mediados del siglo pasado, pero llegó hoy y va a continuar. Si queremos realmente mejorar cualquier objeto, cualquier objeto es sujeto de evaluación. Y, finalmente, yo diría algunos aspectos como conclusiones. Creo que favorecer el crecimiento personal a partir de la identificación de fortalezas y errores, como ha comentado Josué, o áreas de oportunidad o debilidades, es fundamental también. Las evaluaciones frecuentes y regulares mejoran el aprendizaje de los estudiantes. Y, para terminar, los profesores han hecho un gran esfuerzo en esta pandemia. Muy bien. Muchas gracias, Adrián. Dice, hay una referencia del doctor Tiburcio Moreno, un académico mexicano muy prestigiado en el tema de que todos sabemos de evaluación porque alguna vez hemos sido evaluados. Y, como ya se dijo, la evaluación del aprendizaje y para el aprendizaje sí requiere, ahora sí que, como decimos en la academia, tiene su ciencia, tiene su chiste. Aquí sí quisiera comentar brevemente que la Universidad Nacional Autónoma de México, cuando inició la pandemia, publicamos una serie de recomendaciones de la evaluación del y para el aprendizaje a distancia que están disponibles en la red. publicamos también un libro de acceso abierto que también está disponible en la red sobre estos temas para que cualquier persona lo pueda descargar y utilizar. Y generamos una serie de cursos masivos abiertos en línea que están disponibles en las páginas correspondientes de nuestra institución para reflexionar sobre el tema, para explorar, para mejorar nuestras habilidades sobre ello. Yo creo que el tema es importantísimo. La evaluación pobremente diseñada o mal dirigida puede causar más daño que beneficio y el fusionarla, hacerla consustancial con la enseñanza forma parte del reto técnico para los docentes y yo creo que debemos crecernos, pues, ante ese reto. Pues, les agradezco mucho, Mari, desde Ecuador, Josué, Adrián, por su participación y sus comentarios. Ha sido un placer escucharlos. Pues, quisiera terminar con una frase de Dylan William. Dylan William es uno de los, es un educador británico muy famoso de los padres de este concepto de evaluación para el aprendizaje. Él dice que cuando un profesor enseña, no importa que también él o ella hayan diseñado la lección, porque lo que un estudiante aprende es impredecible. Los estudiantes no siempre aprenden lo que enseñamos, por eso es imprescindible la evaluación. Y él argumenta que la evaluación más importante no es la que ocurre al final de los cursos con los exámenes, es la evaluación que ocurre durante el aprendizaje, cuando todavía hay tiempo para mejorar, para modificar, para crecer con los estudiantes en este trabajo en equipo que consiste en la actividad educativa. Les agradezco de nuevo su participación y nos veremos en la próxima tertulia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.